Yo me llamo Pedro Pablo Batista, soy de aquí de Los Castillos, Trito y de Río de Jesús. Soy independiente, me gusta la agricultura. Formé un conjunto típico, donde ahí incluimos la quejada de la yegua. Hablando con mi papá, que era un músico de los de antes, ellos lo usaron en un tiempo, pero eso se perdió. Yo empecé a buscar el sonido a la quejada de la yegua y no la encontraba. Entonces, cuando la estaba secando bajo la carriola del techo, se me cayó. Y donde cayó, sentí que las muelas le hicieron... Y la cogí y le di con la mano y efectivamente, ese es el sonido. En la Feria del Ranchito en Río de Jesús, eso es oficial. Para mí, significa que es algo más que explore. Si hoy en día la quieren usar, la pueden usar, siempre y cuando lo hagan bien. Yo soy Pedro Pablo Batista, un tesoro vivo que hace grande a Panamá.